Canto de tristeza Espero mi amor que seas muy feliz Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Eres tan buena, mereces ternura y cariño Tuve la culpa de todo, lo supe tu amor aquí y atrás Eres con tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor, hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero Por último decirte por último, decirte amor Que yo te seguiré a mal pa' Dios, mi amor Mi amor, hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero Por último decirte por último, decirte amor Que yo te seguiré a mal pa' Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí Hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré a mal pa' Dios, mi amor Mi amor, hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error y adiós Gracias a la canción que soy mayor Mi amor, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Porhora, tomar la canción que leじゃ unale de la canción Punto, estar en coated y conFastros Por favor, amor O tu nombre es que perdones por favor No todoämän Es que vos sabés Si va a advertir Mais No Guys Gracias. Gracias. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO, quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. No me he podido consolar desde que mi araña me dejó, no me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuelo ni la mota, ni la tacha, ni el alcohol.